Bueno, pues buenos días a todos, también a los que se encuentran conectados vía web, que sé que también son varias las personas. Y bueno, es para mí un gusto el que nos acompaña el día de hoy, la doctora Ulrike. Su apellido está un poquito complicado de pronunciar, pero bueno, ella ahorita se va a presentar, bueno, va a decir su nombre completo. Les voy a decir brevemente, ella la verdad me da muchísimo gusto que nos esté acompañando, ella tiene un amplio currículum, ella estudió filología española y portuguesa y ciencias políticas en las universidades de Trier y en Göttingen. En 1999 se graduó en lingüística hispánica con una tesis sobre la lexicografía española y portuguesa de los siglos XVII y XVIII. Entre 1999 y 2001 cursó la maestría y formación profesional para bibliotecaría científica en el sistema central y estatal de bibliotecas en las ciudades de Berlín y Colonia. Desde 2001 trabaja en la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín y actualmente como directora del Departamento de Servicios al Público y directora de las colecciones de España, México, Uruguay y del Caribe. De 2002 a 2009 fue también directora de la Biblioteca Virtual Iberoamericana España-Portugal-Sibera. Da cursos de lingüística hispánica en las universidades de Göttingen y Berlín y en 2010 fue profesora visitante en la Universidad de San Pablo, Brasil. Sus principales áreas de investigación son las lenguas en contacto, la sociolingüística, la lexicografía y los nuevos medios de comunicación. Además es profesora invitada para cursos de capacitación técnica, bancos de datos y búsqueda bibliográfica en varias universidades alemanas. Bueno, tiene varias publicaciones también y bueno, ella hoy nos va a platicar sobre las bibliotecas alemanas al servicio de la investigación, sistemas, colecciones y recursos. Para ver esta panorámica y bueno, ver también en qué situación se encuentra con respecto a nuestro país. Pues le doy la palabra a la doctora Enrique y nos da muchísimo gusto tenerla por acá. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Primero le agradezco muchísimo aquí al Quid, la posibilidad de estar con todos ustedes, la invitación. Le agradezco también al Instituto Goethe, que está presente la bibliotecaria, Karina. Le agradezco muchísimo todo lo que facilitó aquí para este viaje. Y también quiero mencionar a dos personas que me ayudaron mucho. Primero, ustedes son siempre tan amables de decir que hablo bien el español. Quiero dar las gracias aquí virtualmente a Miquel Pérez Aboitiz, que es un traductor español que vive en Berlín y que me ayudó muchísimo con los textos. Tradujo la gran ponencia que hice en la FIL y aquí también me ayudó con el texto. Y quiero dar las gracias a un muy, muy buen amigo mío, Marcos Helch, que me hizo todas estas fotografías que ahora el Instituto Goethe estaba divulgando porque ustedes están con las fotos que más siempre sale fea y todo eso. Y Marcos me hizo unas fotos magníficas porque es un fotógrafo súper profesional. Usted, tal vez. Bueno, mi idea es que la ponencia sea bastante breve y que tengamos mucho tiempo para entrar en un diálogo aquí, que ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieren, no solo sobre el contenido de esta ponencia, sino también todo lo que quieren saber de las bibliotecas alemanas. Voy a tratar de responder y tal vez Karina me pueda ayudar. También sabrán de bibliotecas alemanas. O también si quieren saber más sobre el Instituto Iberoamericano del cual yo provengo. Bueno, vamos por allá. Bibliotecas alemanas al servicio de la investigación, sistemas, colecciones y recursos. Las bibliotecas con sus colecciones múltiples de manuscritos, libros y revistas constituyen constituyen fuentes esenciales para la investigación científica. De esta manera, la calidad de los sistemas y de los servicios bibliotecarios está estrechamente relacionada con la calidad de investigación de un país. En esta ponencia quiero entonces presentar los sistemas y las redes de bibliotecas universitarias de Alemania, las bibliotecas especializadas, las bibliotecas centrales de investigación científica, las bibliotecas estatales y el fomento a las bibliotecas por parte de la DFG, la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Yo quiero poner especialmente la atención sobre los servicios que las bibliotecas ofrecen para los investigadores y con esto iniciar un diálogo con todos ustedes sobre el papel de las bibliotecas en un mundo de conocimiento globalizado y sobre el aporte de las bibliotecas para la producción del conocimiento. Alemania se caracteriza por su federalismo, un federalismo históricamente condicionado. Los 16 Estados Federados Alemanes cuentan con un muy alto grado de autonomía interna y eso se refleja en la estructura del panorama bibliotecario que está predominantemente organizado de manera federal o regional y que carece de una gran biblioteca central o nacional con tradición histórica. De hecho, la actual Biblioteca Nacional en Frankfurt del Meno solo se creó en 1912 y lleva el título oficial de Biblioteca Nacional solo desde el año 2006. Probablemente ustedes se ubican muy bien en Alemania. Yo voy a mencionar también ciudades más pequeñas y por eso siempre traje mapas para que sepan de qué estoy hablando. Algo muy especial y muy importante para las bibliotecas académicas alemanas es el programa de colecciones especiales de la Fundación Alemana para la Investigación Científica, DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft. Este sistema se desarrolla desde 1949 y sirve para proveer literatura a nivel supra-regional descentralizadamente. Para eso el conjunto de todas las ciencias se dividió en 110 campos diferentes y cada uno de esos campos fue asignado individualmente a una llamada colección especial, a una biblioteca. En total son unas 37 bibliotecas que participan en este sistema, o sea, 110 campos de conocimiento, 37 bibliotecas. Ustedes pueden deducir que hay bibliotecas que tienen varias de esas colecciones especializadas. Esta biblioteca realiza adquisiciones de literatura alemana y de literatura internacional de gran calado dentro de ese terreno específico y por ello es apoyada financieramente por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Todas estas bibliotecas deben disponer sus fondos para realizar préstamos interbibliotecarios, también mediante servicio electrónico de entrega de documentos. Y así se asegura que para fines científicos existe por lo menos un ejemplar de todas las publicaciones científicas importantes, tanto nacionales como extranjeras en Alemania, y que por préstamo interbibliotecario este ejemplar está disponible en todo momento en todo el país. Otra tarea fundamental de las bibliotecas de colecciones especiales es también la puesta en marcha y gestión de las bibliotecas virtuales especializadas. Estas bibliotecas virtuales son metaportales que reúnen catálogos y fondos bibliotecarios repartidos por regiones de Alemania, poniéndolos a disposición en Internet bajo una superficie de presentación común. Esto quiere decir que la biblioteca adquiere, cataloga, clasifica las publicaciones, los recursos de Internet de acceso libre y las ofertas digitales de las editoriales. Y la meta es ofrecer fuentes de información especializadas, accesibles en Internet, de igual calidad y densidad recopilatoria que los medios convencionales, especialmente los textos disponibles en los servidores de publicaciones y digitalizaciones retrospectivas. Como ya mencioné, estas colecciones especializadas forman cada una de ellas parte de una biblioteca. Estas bibliotecas de las que estamos hablando pertenecen al gran grupo de bibliotecas especializadas, especial y fachbibliotecas. Estamos hablando de 2.700 bibliotecas muy heterogéneas entre sí. Pueden ser bibliotecas públicas, bibliotecas eclesiásticas, bibliotecas privadas. Es común a todas ellas limitarse a un campo específico determinado y al estar ligadas a una institución cuyo suministro bibliográfico tiene a su cargo como tarea exclusiva o por lo menos tarea principal. En las bibliotecas especializadas, la adquisición de nuevas obras se orienta por completo a satisfacer las necesidades inmediatas y prácticas del equipo de dicha institución y presta especial atención a los escritos aparecidos al margen del comercio librero, la llamada literatura gris, que vamos a mencionar más en esa ponencia. De modo particular, en las bibliotecas especializadas de orientación científico-técnica, el servicio que facilita informaciones online, en línea, está desplazando cada vez con más fuerza la forma tradicional del suministro bibliográfico. Existen ya incluso algunas bibliotecas de empresa que emplean de manera exclusiva los recursos electrónicos de información. La tarea bibliotecaria suele ir más allá de la catalogación formal y por materias. Comprende una intensa actividad de documentación y la oferta de servicios individuales y a la medida de cada usuario. Dado que suelen trabajar para un grupo de usuarios muy determinado, de manera que se sabe cuáles son sus necesidades de información y qué obras desean, la concepción de la tarea bibliotecaria como una prestación de servicios cobra un especial relieve en estas bibliotecas. Ahora voy a mencionar un poco los grupos que conforman estas bibliotecas. Entre las numerosas bibliotecas especializadas, las más de 500 bibliotecas parlamentarias, administrativas y judiciales forman un grupo notoriamente homogéneo. Creadas en su mayor parte después de 1945, sirven ante todo a fines administrativos y de jurisprudencia, habiéndose especializado, por tanto, en adquirir literatura jurídica y política. También constituyen parte de sus fondos impresos oficiales y esa llamada literatura gris. Son bibliotecas de consulta presencial, permitiéndose el acceso al público solo en muy pequeña medida. Hay que mencionar sobre todo la biblioteca del Parlamento, Bundestag en Berlín, y las bibliotecas de los gobiernos de los diferentes Lenda, de los Estados Federados. Además, las bibliotecas de los ministerios y de los organismos federales supremos. En algunos casos concretos, pueden alcanzar dimensiones muy notables, como lo demuestra la Biblioteca del Senado de Berlín, que hoy es parte de la Biblioteca Central de Berlín. La Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores de Berlín, que no solo tiene, o en Berlín, que no solo tiene libros, sino también una gran colección de mapas y de atlas. La Biblioteca de la Oficina Alemana de Patentes, en Múnich, que tiene los libros, pero tiene sobre todo más de 47 millones de documentos, de patentes, de productos. Y quiero mencionar la Biblioteca de la Oficina Federal de Estadística, que viene a ser algo como el INEGI aquí en México. La Oficina Federal de Estadística, que está en Wiesbaden, en su biblioteca. Entre las Bibliotecas Judiciales Federales y de los Estados Federados, destaca la de la Corte Federal de Justicia y de la Corte Constitucional Federal. Están ambas en Karlsruhe. Como en todas las Bibliotecas especializadas, en las judiciales, junto a libros y publicaciones periódicas, microformatos y soportes electrónicos, ocupan un lugar importante, otros tipos de obras escritas y de soportes. Por ejemplo, la Biblioteca de la Corte Constitucional posee un archivo con 1.2 millones de recortes de prensa y están todos catalogados. Las Bibliotecas especializadas, en un sentido más estricto, son por parte de las Bibliotecas de los Institutos de Investigación, las Bibliotecas de las Sociedades Científicas, de los Archivos y Museos. Y, por otra parte, tenemos las Bibliotecas de las Corporaciones y Entidades Eclesiásticas, como conventos, monasterios y las ya mencionadas de las Empresas, Asociaciones y Sociedades. Por más diferencias que existan entre los casos concretos, hay algunas afirmaciones que aplican a todas estas Bibliotecas. Ellas centran su selección bibliográfica en su campo de especialización, claro, por eso son bibliotecas especiales, adquieren normalmente en elevada proporción la literatura gris o no convencional, literatura fuera del mercado librero, emplean de modo particularmente sistemático recursos electrónicos y realizan una habilitación sistemática, encabezamiento de materias y clasificación numérica de dichas obras. Las dimensiones de los fondos varían muchísimo, puede ir desde varios millones de volúmenes hasta una biblioteca con solo unos pocos millares de libros. Y en misma medida varía el número de personal, incluso tenemos bibliotecas en el ámbito eclesiástico y empresarial, que son esas one-person libraries con una persona sola. En el campo de las ciencias puras y aplicadas y de las tecnologías, quiero mencionar a modo de ejemplo dos bibliotecas. La biblioteca que ven aquí en la imagen es la del Museo Alemán, los aficionados a la técnica lo van a conocer, el Museo Alemán de Tecnología en Múnich. Es una biblioteca especializada en las ciencias naturales, en la técnica y en la historia de la técnica. Y quiero mencionar la biblioteca Kekulé, que pertenece a la gran compañía farmacéutica Bayer, que ustedes probablemente conocerán, en Leverkusen. Dentro de las ciencias humanas, y ahí estamos en un área para el que la producción escrita resulta especialmente importante, para las ciencias humanas, las bibliotecas especializadas desempeñan también una destacada función de apoyo a la investigación. Y sobre todo a la investigación que se desarrolla afuera de las universidades. Quiero mencionar algunas bibliotecas que no son universitarias. La biblioteca de la Fundación Friedrich Ebert en Bonn, cercana al Partido Sociodemócrata, y se especializa en la historia del partido y en la historia del movimiento obrero. Y la menciono aquí porque es una biblioteca que también tiene muchos fondos, tanto sobre movimientos obreros españoles como latinoamericanos, por ejemplo, de Chile y de México. Y, claro, no puedo estar aquí sin mencionar mi propia biblioteca, que es el Instituto Iberoamericano de Berlín. Pueden ver aquí nuestra sala de lectura. Es un instituto que pertenece a la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, o sea, una fundación pública. Es la mayor biblioteca europea especializada en América Latina, España y Portugal, con hoy en día casi un millón de libros. Y de esos libros, bueno, claro, la mayor parte en español, en portugués, en inglés. Otras bibliotecas muy importantes son las de los diferentes institutos Max Planck, institutos de alta investigación puntera, que se especializan en diferentes campos, por ejemplo, las de los institutos Max Planck de Derecho, con sedes en Friburgo, Frankfurt del Meno, Hamburgo, Heidelberg y Búnich. Dispone de muy amplios fondos también la Biblioteca del Archivo Hamburgués de Economía Mundial, más de un millón de libros. Una biblioteca especializada en ciencias económicas y sociales, y que además cumple funciones de depósito para fondos bibliográficos de organizaciones internacionales. Alemania tiene incluso algunas bibliotecas especializadas con sede en el extranjero, muy atractivos para bibliotecarios alemanes que quieren pasar parte de su vida en otros países. Quiero mencionar las bibliotecas del Instituto Arqueológico Alemán, en ciudades o en países con gran historia e interés arqueológico, como Atenas, Bactat, Estambul, Cairo, Lisboa, Madrid, Roma y Teherán. Las de Teherán no sabemos cómo estará hoy en día. Y quiero mencionar la Biblioteca del Instituto de Historia del Arte Alemán, en Florencia, con un gran archivo de fotografías, archivo visual. También la Biblioteca Erziana, en Roma, dedicada a la historia del arte. Y las bibliotecas del Instituto Alemán de Historia, Instituto de Investigación Académica, que tienen sedes en Londres, París, Roma, Varsovia y Washington. Tienen un papel central tanto para la colección, como para la catalogación y el suministro de informaciones técnicas y científicas. Volvemos al área de ciencias y tecnología. Las tres bibliotecas centrales especializadas, de Hannover, Colonia y Kiel. Ellas se ocupan del suministro bibliográfico supraregional en materias de ciencias aplicadas. Recojan del modo más exhaustivo posible las publicaciones de sus campos de especialización respectivos, incluyendo la producción escrita no convencional y los soportes non-book de cualquier tipo, de modo que dichas publicaciones puedan servir para fines de información y documentación, tanto en el uso presencial como para el préstamo a distancia. Aquí ven la Biblioteca de Información Tecnológica, Technische Informations Bibliothek, en Hannover, fundada en 1959. Es la biblioteca central alemana especializada en todos los campos de la técnica y de las ciencias, las ciencias en las que la técnica se basa, o sea, como química, informática, matemática, física, arquitectura. La más sobresaliente tarea de esta biblioteca consiste en enviar al menor plazo posible documentos que se ciñan con toda precisión a las peticiones de los usuarios de las bibliotecas. Esto, claro, requiere una meticulosa búsqueda de esos documentos, una adquisición a fondo, una catalogación muy profunda de la literatura tecnológico-científica de todos los países, ya sean publicaciones convencionales o, hasta las veces mencionadas, publicaciones grises fuera de las librerías. La Biblioteca de Hannover consigue cumplir con sus amplísimos cometidos gracias a sus 18.600 suscripciones de revistas y 5 millones de volúmenes de libros, microformatos, CD-ROM, entre los que se encuentran reseñas de conferencias, reseñas de investigaciones, patentes, normas, estándares y tesis doctorales. Fundada en 1969, la Biblioteca Médica Central de Alemania, Deutsche Zentral Bibliothek für Medizin, con sede en Colonia y Bonn, es la biblioteca central especializada para medicina, salud, nutrición, medioambiente y ciencias agrarias, como también áreas adyacentes. Sus más de 1.4 millones de volúmenes y más de 8.000 suscripciones activas a revistas la convierten en la mayor biblioteca europea para estas áreas y en la segunda mayor biblioteca médica del mundo. Además de un catálogo en línea de los fondos propios y de una base de datos current content sobre literatura médica alemana en revistas, ofrece a sus usuarios la biblioteca especializada virtual de medicina, MedPilot. Si traje una imagen, no sé si se puede ver bien, de una búsqueda en MedPilot, que es como un meta portal para documentos electrónicos en área de la medicina. La MedPilot permite la búsqueda paralela en más de 40 bases de datos biográficos y de contenidos, así como catálogos e índices con acceso en línea a la literatura original, cuando se cuenta con una licencia, o en otros casos mediante el procedimiento pay-per-view, que usted paga para ver este texto preciso. La biblioteca central de medicina lleva a cabo proyectos innovadores, como por ejemplo en el campo de indexación semántica, y es titular del portal de acceso abierto German Medical Science, que cuenta con revistas especializadas y un gran número de informes sobre congresos médicos. La tercera y última, las bibliotecas centrales, es la biblioteca central alemana para las ciencias económicas, Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, con sede en Hamburgo y Kiel. Es la mayor biblioteca del mundo especializada en economía. Ya dije que integró el Archivo Hamburguese de Economía Mundial, y con eso ahora posee aproximadamente 4 millones de unidades sobre los más diversos soportes. Apuntes, estadísticas, tesis doctorales, recopilaciones de conferencias, y claro, los libros. Está abonada a más de 24.500 revistas, tanto empresas como electrónicas. Y su perfil de colección abarca las áreas de economía empresarial, economía política y práctica económica. Tomando como base sus adquisiciones bibliográficas, se elabora el catálogo en línea, que incluye más de 3 millones de títulos, y también reseña artículos procedentes de revistas y libros. A través del préstamo interbibliotecario nacional e internacional, y por medio de servicios electrónicos de envío directo, los fondos se hallan disponibles mundialmente. Entre los servicios de esta biblioteca, se cuenta con la biblioteca virtual especializada, EconBIS, que aquí ven una imagen, y el servicio de información en línea, EconDesk, que también está disponible en inglés, que se puede gratuitamente hacer preguntas bibliográficas en el área de economía. Seguimos para las bibliotecas universitarias y de enseñanza superior. Incluyendo las bibliotecas de los institutos universitarios, en los alrededor de los 330 centros de enseñanza superior en Alemania, existen casi 3.600 bibliotecas de muy distintas dimensiones. Entre todas, todas las bibliotecas universitarias de Alemania, ofrecen cerca de 160 millones de libros y más de 500.000, no, 500.000 suscriptores a publicaciones periódicas. Las bibliotecas de las más de 80 universidades y escuelas universitarias tienen como primer objetivo asegurar el suministro bibliográfico a todos los miembros del centro, desde el estudiante hasta el profesor titular, sirviendo así a fines de estudio, de investigación y de enseñanza. Así, esas bibliotecas constituyen un grupo homogéneo desde un punto de vista funcional, por enormes que sean las diferencias que en razón de la antigüedad y del desarrollo histórico de cada biblioteca pueden llegar a existir entre ellas, en cuanto a tamaño de fondos, número de usuarios, cuantía de presupuestos, etc. Todas las bibliotecas universitarias pueden ser utilizadas con fines científicos, también por personas no pertenecientes a este centro universitario, por ciudadanos. Más allá de esto, algunas han asumido expresamente funciones regionales o incluso nacionales. Además del tradicional suministro bibliográfico prestado con los fondos propios, las bibliotecas universitarias ofrecen desde hace largo tiempo servicios de información, el acceso a bases de datos y a publicaciones electrónicas en el marco de una biblioteca digital. Y desde hace unos 10 años, 10, 15 años, muchas de las bibliotecas universitarias siguen el principio de teaching library, biblioteca que también hace enseñanza. Bajo eso se entiende que la biblioteca no es solo un archivo de conocimiento, sino que es también un lugar de capacitación y de enseñanza. La biblioteca ofrece cursos de técnicas bibliográficas, incluso de técnicas de investigación, cursos de informática especializada y de muchas otras capacidades de las cuales deben disponer los futuros investigadores de la universidad. La mayoría de las bibliotecas universitarias pueden ofrecer a sus usuarios entre un millón y medio y dos millones y medio de libros cada una. Tenemos bibliotecas mucho más grandes, porque cuentan con otra tradición histórica, que son, por ejemplo, con fondos hasta 4 millones de libros, las bibliotecas de Friburgo, en el sur de Alemania, Heidelberg, Tubinga, tres antiguas universidades del sur, así como la biblioteca estatal y de la Universidad de Hamburgo, que antes fue la biblioteca municipal, la biblioteca de la Universidad y de la Ciudad de Colonia, otra biblioteca municipal que se transformó en biblioteca universitaria, y algunas bibliotecas más nuevas, surgidas en la década de los años 1960, a las que se asignaron especialmente fondos para el desarrollo de su biblioteca. Entre las mejores dotadas están la biblioteca de la Universidad de Humboldt, en Berlín, la biblioteca universitaria Johann Christian Zenchenberg, en Frankfurt del Meno, y la biblioteca estatal y de la Universidad de Gotinga, centro de Alemania mismo. Las bibliotecas de las escuelas universitarias pequeñas, en particular las de aquellas cuya oferta educativa es reducida, poseen bastante menos libros, menos de un millón. La mayor parte de las bibliotecas universitarias recibe entre 5.000 y 10.000 publicaciones periódicas, y la compra de revistas impresas se ve hoy en día acompañada por las suscripciones a revistas electrónicas, a las que los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder en bibliotecas virtuales. Las bibliotecas universitarias deben por principio aspirar a la colección universal, lo que significa que al seleccionar sus fondos prestan también atención a las materias no impartidas en el respectivo centro de enseñanza. Por otra parte, desde los años 60, 1960, comenzaron a reunir compendios didácticos para poder ayudar a los estudiantes con manuales actualizados. Muchas bibliotecas universitarias dedican también su atención a reunir colecciones especiales sobre una o varias materias determinadas, este sistema que ya les presenté de fomento por la Asociación Alemana de Investigación Científica. Tan importante como las nuevas adquisiciones son también los fondos antiguos que poseen las bibliotecas universitarias de más larga tradición. En esos fondos antiguos se pueden encontrar manuscritos, autógrafos, escritos póstumos, libros antiguos, mapas, partituras. Y bueno, ahí hay que mencionar especialmente universidades como Gotinga o Heidelberg, que ya vienen de los siglos XVIII, o incluso Heidelberg es mucho más anciana. La estructura de las bibliotecas universitarias alemanas puede adoptar dos formas, y ahora vamos un poco complicado, puede adoptar dos formas básicas distintas a las que se suelen dominar sistema bibliotecario de nivel único y sistema bibliotecario de nivel doble. Vamos ahí. Las universidades tradicionales con un sistema bibliotecario de nivel doble, la biblioteca universitaria central ejerce funciones de depósito y de préstamo. Tiene a su cargo una gran colección de manuales de estudio y ofrece a sus usuarios servicios como el préstamo interbibliotecario. Tiene un centro de información. Pero, en este sistema, además de una biblioteca central, existen en mayor o menor número bibliotecas autónomas a cargo de los departamentos, de los institutos o de las facultades. Son bibliotecas de consulta con sus fondos ordenados sistemáticamente y de libre acceso para los estudiantes y profesores. Pero, mientras que la biblioteca universitaria central adquiere la bibliografía general, interdisciplinaria, las bibliotecas de los institutos que poseen recursos propios se centran en la bibliografía de su especialidad respectiva y, particularmente, en obras de investigación altamente especializadas que los catedráticos, los profesores de este instituto requieren. Eso, en el mejor caso, se puede complementar. En el peor caso, genera adquisiciones dobles y doble trabajo. Por eso, muchas universidades han establecido un sistema bibliotecario cooperativo a fin de contrarrestar las desventajas de este dualismo y de reforzar las medidas para estimular la cooperación tomadas a raíz de las recomendaciones formuladas por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Aplicar en la práctica el llamado nivel funcional único, o sea, con solo una biblioteca, sigue siendo una tarea muy difícil y los institutos están bastante en contra de eso. En todo caso, las tendencias hacia la centralización que hoy pueden observarse se ven favorecidas por algunos factores como la exorbitante subida de los precios de las publicaciones periódicas, la disponibilidad y el empleo de los recursos electrónicos y la contratación de personal bibliotecario especializado. La mayoría de las universidades fundadas más recientemente, o sea, desde los años 1960, aplican este sistema bibliotecario de nivel único, o sea, que tienen solo una biblioteca que asume las funciones de biblioteca universitaria central y también cumplen las funciones de las bibliotecas descentralizadas de los institutos. Esos sistemas bibliotecarios de nivel único se caracterizan por la existencia de una dirección única con facultad de supervisión y decisión definitiva sobre los presupuestos y sobre la decisión sobre todo el personal bibliotecario. En la mayoría de los casos, esos procesos de trabajo bibliotecario están centralizados en la biblioteca única. El último grupo que les quiero presentar son las bibliotecas de las escuelas técnicas superiores y de otro tipo de escuelas universitarias. Siempre traje imágenes de algunas bibliotecas universitarias muy famosas. Esa aquí que veían era la biblioteca de Gotinga, una biblioteca que recibió muchos premios arquitectónicos en la universidad y esa es de una escuela técnica. Las escuelas técnicas superiores de Alemania son un tipo de centro de enseñanza superior relativamente joven creado a partir de los años 1960-70. Tienen su origen en las antiguas escuelas de ingeniería, las famosas escuelas de ingeniería alemanas donde surgieron tantas generaciones de ingenieros y en las escuelas superiores de economía, trabajo social, diseño y otras disciplinas. A diferencia de las universidades, el objetivo de las escuelas técnicas superiores no es proporcionar una formación académica, científica, teórica, sino más bien proporcionar a través de una enseñanza de carácter práctico una formación que capacite para actuar con autonomía en el ámbito de una profesión. Por eso son un poco como al margen de las bibliotecas académicas de investigación y las quiero mencionar solo brevemente. A diferencia de las bibliotecas universitarias, las aproximadamente 156 bibliotecas de las escuelas técnicas superiores no son bibliotecas universales, sino especializadas, o sea, centradas en las materias que se reparten en este centro de enseñanza. Conforme al objetivo educativo de las escuelas técnicas superiores, sus bibliotecas tienen en especial libros de teoría fundamental, compañeros didácticos y muchos, muchos ejemplares de cada libro, o sea, como manuales para los estudiantes. Las dimensiones pueden variar considerablemente. Hay escuelas universitarias o escuelas técnicas superiores que pueden llegar a fondos de 250.000 volúmenes, en otros casos pueden ser mucho más reducidos. finalmente quiero decir que estoy convencida de que la cantidad y la calidad de la producción científica, de la producción de conocimiento en un país depende esencialmente de la calidad de sus bibliotecas. Factores que determinan la calidad de las bibliotecas son, para mencionar algunas, los presupuestos estables, tener suficiente personal capacitado, las estrategias bien definidas de adquisición y una catalogación sistemática y coherente. Para el desarrollo de las colecciones, hoy en día es imprescindible seguir el principio de la biblioteca híbrida, que es decir, coleccionar tanto materiales antiguos como modernos en el área de las humanidades y tanto libros, revistas, impresas como documentos digitales y revistas electrónicas. Desde el punto de vista de los usuarios, la calidad de la biblioteca se define, entre otros, por su accesibilidad, o sea, un amplio horario de abertura, un acceso a los fondos sin tener que rellenar muchos formularios y los servicios como préstamo interbibliotecario y envío electrónico de documentos. Especialmente para la investigación científica en un mundo globalizado, es absolutamente necesario tener acceso a los catálogos electrónicos, tener acceso a bancos de datos y a las bibliotecas digitales. Creo que el futuro de las bibliotecas está en seguir siendo archivos de conocimiento y al mismo tiempo ofrecer una gestión de este conocimiento para así fomentar la producción de conocimiento y solo con eso conseguiremos tanto un alto nivel científico dentro de los países y evitaremos la fuga de cerebros y talentos, el famoso brain drain que tanto nos afecta que la gente se vaya a Estados Unidos porque tiene mejores condiciones y somos las bibliotecas que pueden ir en contra de esto. Muchas gracias. Les damos las gracias y pasamos a unos comentarios o algunas preguntas que le quieran hacer a la doctora aprovechando que la tenemos aquí. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Por favor. Es una pregunta un poco relacionada, ¿cómo se forman los bibliotecarios en Alemania? ¿Por qué? ¿Y qué institutos de investigación hay en bibliotecología? porque según yo se cerró un instituto de bibliotecas en Berlín. Entonces, la duda tengo un poco si la tendencia es una capacitación técnica básica para gente que tiene servicios y una otra parte y una otra parte que las bibliotecas especializadas sean, por ejemplo, biólogos, médicos y todo que después reciben una capacitación para atender un servicio muy especializado. Muy buena pregunta sobre un tema muy complejo. Vamos a ver, es que el sistema de formación de los bibliotecarios está en reforma en Alemania. Antiguamente había, digamos, tres tipos de bibliotecarios. personas que después de los 16 años salieron de la escuela e hicieron una formación profesional de tres años. Estos eran bibliotecarios que trabajan en el área de circulación y préstamo, en los depósitos, en la adquisición de las obras. Después estaban los bibliotecarios con diploma, como los llamamos, que después del bachillerato hicieron un estudio en una de las escuelas técnicas durante tres o cuatro años y eran los bibliotecarios de referencia o los que hacían la catalogación formal de los títulos. Sí, es la idea. Y después hay gente como yo que estudiamos algo completamente diferente, ya sea medicina, matemática, literatura, lingüística, en mi caso, derecho y después de la maestría o mayoritariamente después del doctorado hicimos una formación de dos años, un año práctico en la biblioteca y un año en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y esas personas se supone que son directores de departamento, directores de biblioteca. Vamos a ver. hoy en día estos dos últimos tipos se están cambiando. Hay menos y menos estados federados que ofrecen bibliotecas que ofrecen esta formación de bibliotecario académico de dos años. Son solo las bibliotecas nacionales como la mía que finalmente por ser una fundación también pertenece a nivel nacional y algunas muy pocas otras. En general se considera hoy en día que las personas hacen una licenciatura en cualquier otra cosa y después hacen una maestría en biblioteconomía e información Master of Library and Information Sciences y con esta maestría hay que ver si puede tanto entrar en el nivel bibliotecario de referencia bibliotecario de adquisición como también en el nivel superior de bibliotecario académico. Existe la tendencia que tú mencionaste de bibliotecarios académicos que yo considero muy peligrosa las universidades que se dice esta persona estudió historia entonces puede ser directora de la colección de historia sin tener formación bibliotecaria ninguna. Yo lo considero fatal hoy en día. Puede ser un historiador excelente pero para llevar una colección una biblioteca se necesitan algunas otras informaciones y capacidades y claro la idea también esas maestrías hay que pagarlas entonces es también un problema económico como por lo que los comunicables sí. ¿Alguna otra pregunta comentario que le quiera por allá por favor atrás a la doctora Rosa María nos conocimos en Guadalajara gracias por este panorama de las bibliotecas yo he tenido la oportunidad de estar en varias de ellas no sé como llegué un poco tarde yo creo que hablaste de esa maravillosa biblioteca que está junto a tu instituto que también es muy bonita hoy no hablo de esta la biblioteca pública estatal estatal es finísima esa biblioteca en cuanto pues a todo a servicios y tiene un edificio construido hacia los años 60 ¿verdad? sí 67 pero envejece ese edificio en 2003 cuando fuimos a IFLA lo visitamos y bueno yo he regresado a Berlín afortunadamente y siempre la voy a visitar pero un arquitecto inglés decía que era su edificio ideal ese porque tiene casi 50 años y esa biblioteca no ha envejecido es muy abierta muy linda muy eficiente bueno eso nada más quería decir que me gusta mucho esa biblioteca también yo comparto la opinión de esta señora en inglés el otro día en una reunión Brenda decía que ya no hay tiempo para la historia yo digo que si hay tiempo para muchos que no nos gusta la historia ¿qué tanto se practica la historia de las bibliotecas alemanas en tu país? primero quiero decir algo sobre este edificio de la biblioteca estatal de Berlín tal vez para la gente que no lo conozca también la mayor biblioteca alemana por el número de sus libros es la biblioteca estatal de Berlín que no es biblioteca nacional es una biblioteca que se originó desde una biblioteca palaciega del príncipe elector de Berlín Brandenburgo que fue creciendo y creciendo que en la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial sufrió la separación de las dos alemanias una parte se quedó en la parte oriental otra parte en la parte occidental los catálogos en ambas alemanias terrible después de la reunificación alemana un trabajo inmenso de reintegrar esas dos bibliotecas sus 800 bibliotecarios sus catálogos inmensos y tiene dos sedes tiene la sede histórica cerca de la puerta de Brandenburgo en lo que era la Berlín Oriental un edificio que lo están reconstruyendo ahora especialmente la famosa sala de lectura del siglo XIX que fue destruida en la guerra y tiene un edificio nuevo de los años 1970 del famoso arquitecto Hans Schaffer quienes ya estuvieron en Berlín conocerán la sala filarmónica este edificio amarillo que va como un barco hacia el cielo y enfrente está la biblioteca estatal que también es un edificio por Hans Schaffer también como el mío que ustedes ven otra parte de nuestra sala de lectura aquí un arquitecto alemán que bueno que es famoso por esos edificios envejeció muchísimo el edificio desde hace unos dos o tres años estamos en obras constantes también por fuera especialmente por dentro toda la técnica de climatización pésima incluso mi instituto tuvo que transferir la sala de lectura eso lo que ustedes ven aquí está cerrado tuvimos que pasar a otro edificio durante un año para que nos lo electrónico lo digital los servicios al usuario pero son sobre todo los profesores los investigadores digamos de 50 55 años que se dedican más a la historia de las bibliotecas estoy conforme que hoy en día no es un tema de moda pero sí se sigue investigando como como parte de la de la cultura se considera más como parte de la de la historia cultural del país y no son los estudios que tienen un alto grado de difusión en los medios pero sí sí se sigue estudiando gracias pero bueno yo te quería decir algo del edificio lo que comentábamos con el arquitecto no es tanto claro que la parte tecnológica tiene que envejecer necesariamente tanto de iluminación de aire de muebles incluyendo pero del espacio en sí tal como están es muy abierto y muy modelable para actualizar y bueno yo aquí en México me dedico a eso a la historia y cuando fue en Cuba hace algunos años pues presenté una una ponencia sobre la historia de las bibliotecas no tengo olvidado porque también aquí en México pues un poco un poco se se practica y lo que sí vemos es que a la larga si se sigue con la desaparición del papel y de los de que todos lo que se publique entre comillas sea digital pues no va a haber mucha fundamentación para la historia era una pregunta o no entonces yo tengo un pequeño comentario que el edificio ya es patrimonio arquitectónico lo que por un lado nos hace muy felices por el otro lado ustedes no se imaginan lo que es tener una biblioteca moderna en un edificio que es patrimonio arquitectónico o sea que para poner un letrero para para cambiar la la alfombra para todo hay que pedir permiso hay que reproducir las lámparas originales de 1970 wow es un reto para la biblioteca estar en un edificio así bueno ¿algún otro comentario? para que hay varios comentarios cuando la comunidad europea se reunió hubo un movimiento en las bibliotecas en torno a cobrar por la consulta de los libros ¿qué sucede en Alemania con este movimiento? sí los carnets en las bibliotecas hay que pagarlos bueno vamos por partes no en las bibliotecas universitarias ahí para los estudiantes y los profesores la universidad el uso está libre si un ciudadano quiere utilizar la biblioteca universitaria sí tiene que pagar las bibliotecas municipales también sí y eso es una cosa que se critica bastante que para fomentar la lectura eso debería ser ser libre a mi biblioteca nos forzaron nos obligaron hace unos vamos a ver 10 12 años de introducir ese sistema que hay que pagar para el canal de biblioteca en el caso de bibliotecas tenemos dos dos sistemas diferentes el usuario puede o consultar las obras en la sala de lectura entonces son 10 euros lo que serían unos 15 dólares por año entero o si se las quieres llevar a casa son 25 euros no sé como 35 dólares 40 dólares por año entero y nuestro carné está ligado al carné de esta fabulosa biblioteca estatal al lado o sea que si uno tiene un carné de nuestra biblioteca recibe uno gratuito de la otra y viceversa o sea que hay que pagar dos veces para las bibliotecas académicas para las bibliotecas de investigación creo que sí porque ese dinero no va al gobierno ese dinero que ingresa por los carnes está especialmente asignado a la preservación de los libros al tratamiento de las tapas de las encuadraciones de los libros eso nos ayuda muchísimo y ahí creo que está bien yo pienso que se podría discutir con respecto a las bibliotecas públicas especialmente para los niños y jóvenes sí tengo una pregunta más durante mi experiencia laboral encontré que algunos institutos de investigación están teniendo cada vez menos usuarios físicamente en las salas de lectura esto en algunos casos lo pude atribuir exitosamente a la presencia de las alternativas de consulta electrónicas sin embargo hay instituciones en México que cada vez tienen menos usuarios y las alternativas electrónicas tampoco existen ¿cuál sería tu observación o comentario al respecto con tu experiencia en tu país? si dices institutos de investigación ¿me puede dar un ejemplo? el ejemplo concreto estuve en el trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría donde había cinco usuarios al día no sé bueno en vamos ahí puedo decir en mi biblioteca hemos tenido a fines de los años noventa principios de los años dos mil nos bajó el número de usuarios lo que tenía que ver como somos una política especializada para América Latina España y Portugal lamentablemente los años noventa fueron una época donde Europa Alemania no le dio mucha atención a América Latina se volvió hacia la Europa Oriental a China y América Latina lamentablemente no obtuvo mucha atención y bajó el número de estudiantes también de estudios latinoamericanos logramos parar esta tendencia unos dos tres años más tarde y ahora justamente este año vemos hay un boom hay un auge inmenso de estudios latinoamericanos las universidades este año en sus licenciaturas y maestrías no saben cómo manejar el número de estudiantes y me dicen mis bibliotecarios que hicieron tantos carnes a la biblioteca como no